Un saludo muy cordial a todos nuestros amables celebratorios, que les hace el favor de seguirnos y vernos cada semana aquí en este subprograma de Polémica al otro lado del puente, pues dándoles la bienvenida a una emisión más de este subprograma y saludando aquí a mi compañero amigo y licenciado Francisco Camarillo del sureste de Puerto Rico, ¿cómo están y también a Luis Aguilera, el chino de Peca Mubis, que por acá ya van poniendo las plantas encima ¿Se acuerdan ustedes de aquellos teruburnos romanos? ¡Oh, qué bárbaro! Con las hojas ahí, sí, ahí con cuidado. Bueno, pues iniciando, todo lo más relevante e importante, tenemos mucha información para hacer, así que por favor, siguen con nosotros, no se les peguen, ya sabes que aquí le damos lectura a todos sus comentarios, saludos, críticas, sugerencias, todo lo que usted nos manda, estamos listos, prestos y dispuestos de darle, puestos, prestos y dispuestos para dar a conocer la información de esta semana. Pues arrancamos con la situación que hubo en la mañana de este jueves al amanecer, en donde, pues el clima hizo de las hojas en algunas comunidades de aquí del municipio de Péntamo, en la Granjena, en San Pedrito, en algunas otras. Capilla de Márquez, Capilla de Márquez, Percepción de Ruiz. También, en donde no solamente les llovió, sino que les cayó una tremenda granizada, la verdad, nos da mucho pesado. Le damos un saludo muy cordial allá a toda la gente de estas comunidades aquí del municipio de Péntamo, en donde afectó y en algunas partes acabó completamente con la cosecha, esa cosecha que venía siendo muy buena. Sí, y la verdad, muy lamentable por estas personas, por los agricultores que se vieron afectados con esta tormenta del amanecer del día de hoy y pues están esperando ellos que acuda la autoridad. Ellos tienen mucha fe en el gobierno del estado y en el municipio, no hablaron de la cuestión federativa porque ya se desapareció el recurso del FONDEV, de los catástrofes que ya no existen, entonces de ahí no están esperando nada. Quieren que la autoridad, ojalá que se pudiera por ahí ya platicar y ver de qué manera Diego Sinue y su gobierno del estado y también ya le va a tocar al licenciado Margario Mendoza Flores ver cómo pudiera subsanar o apoyar a estas gentes, que la verdad es una desgracia porque ya habían hecho todo el trabajo, toda la inversión, ya tenían solamente la espera para terminar de hacer sus olvos, su maíz, su frijol y se vio por los suelos el día de hoy. Muy lamentable la verdad, nos solidarizamos con estas gentes de estas comunidades que ya mencionamos. Sí, fíjese que en la mañana precisamente lo platicábamos por ahí con el doctor Juan José García López, el presidente municipal, y él en respuesta al cuestionamiento que le realizábamos señaló que estas gentes pueden acudir ya, a la voz de ya, a la dirección de desarrollo agropecuario y rural del gobierno municipal, a presentar su inquietud, a presentar su solicitud para que puedan ser en un momento dado, considerados para que puedan ingresar a ese programa de riesgos naturales. Inclusive por ahí vino una persona, un representante del gobierno del estado, hoy hicieron una entrega de apoyos todavía de las sequías del 2020, y a mí me llamó mucho la atención que manifestaba el funcionario, que inclusive ya no había necesidad ni de venir a ver la zona siniestrada, quería satelitar, desde ahí, y desde ahí se consideraba inclusive el monto, la cuantía de las pérdidas en cuanto hacía a superficies y hectáreas. Fíjese qué maravilla de tecnología. Entonces, para estos amigos, estos paisanos que resultaron afectados, acérquense por allí con el compañero Lenny Ríos, director de desarrollo agropecuario, y planteenle las necesidades que tienen. Es más, de hecho, vuelvo a repetirlo, públicamente, el presidente municipal, el doctor Juan José García López, está dando esa indicación. Eso fue en la mañana, en la entrega de... Sí, en la entrega de los apoyos por la sequía 20 metros, un total de 400 y tantos beneficiarios. Una muy buena noticia para toda la gente allá de San Pedrito, de Capilla, de Márquez, de Márquez, de La Granjena, La Granjena también, bueno, en La Granjena ya van dos que les ha llovido sobre mojado ahí en esta gente. Un saludo ya muy cordial a la gente de La Granjena, que la verdad sí les ha tenido afectaciones por las tormentas, por las trombas, y ahora con esta granizada del día de hoy, jueves, pues se han visto en esto. Porque qué buena noticia nos está dando el licenciado, es que por la invitación y la exhortación para que toda la gente, los agricultores de estas comunidades, pues acudan aquí a las oficinas de desarrollo. Desarrollo rural, pero pecado y rural. Para que se inscriban y se anoten, no tienen que traer títulos y... Me imagino que ahí les van a dar los requisitos. Ok, bueno, pues para que se vengan, lo importante es que se vengan, pues creenciarles el doctor, y decir, yo soy afectado en mi labor, en mi BIPA, y ojalá que sí se les pueda dar algún apoyo. Porque como está la situación económica, la verdad es una tristeza todo esto. Y qué bueno, es que haya una respuesta inmediata, respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales. Y esa qué buena noticia, porque la gente, cuando publicamos la nota, empezamos con detalles y demás, algunos dicen, no, ¿qué van a hacer? Si no tienen para forjar la luz. Para remachar esto de la granizada, allá tuvo protección civil la noche, desde anoche estuvieron por allí, pero estuvo la luz también, así es. Yo me gustaría que Luis Raúl abordara ese tema de, que el jardín, Ana María Gallaga está oscuro, el del santuario no es, y ya vi que ya, 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 ya. No, pegan, pegan en el más popular, en el más bonito de toda la región, el jardín, Ana María Gallaga. Pero lo curioso, en el día sí tienen energía, en el día está el equipo estereofónico, funcionando pero bien bonito, solo en la noche no hay alumbrado público. ¿Qué tenemos ahí, Luis Raúl? A ver, Luis, bueno, entrando a suerte. Es que, Marco, como pegado, no sé si vieron en la mañana una rueda de prensa de la elección nacional, manifestando que el gobierno federal está muy, con mucha versión sobre Guanajuato, con el tema del zapotillo, de lo del agua, con el tema que ha habido el presupuesto, y que en diferentes rubros se ve como que están apretando las tuercas a Guanajuato, porque, pues ha sido el estado donde nunca han ganado, no han podido, este, peromear, pues. Pero también Guanajuato tiene la característica que hay gente más, bueno, hay que manifestaban que, pues en Guanajuato la gente le gusta trabajar y sacar adelante los proyectos, y es un estado que se levanta en base a trabajo y en base a preparación. Entonces, que la preparación que tiene mucha gente en el estado de Guanajuato permite ver que muchas de las acciones del gobierno federal no son las correctas, las que van encaminadas a realmente beneficiar al ciudadano, y es lo que van a cumplir con el tema de la luz. La información que nosotros teníamos es que, este, por ahí el gobierno federal está presionando mucho a los municipios para la cuestión de adeudos, como se había dicho, de la comunidad pública, este, que se paguen con su totalidad, en una forma de presionar a los municipios, para listas, sabiendo que muchos tienen una deuda que aunque quisieran, ahorita la economía de los municipios no lo admite. Está complicado. Yo aquí tengo el último recibo de pago de diálogo. Ahorita me voy a acercar. Aquí está lo que un servidor pagó en el último recibo, un total de 1,101 pesos por servicio de energía eléctrica. Y me llama la atención que aquí por derechos de alumbrado público estoy pagando 103 pesos 24 centavos. Voy a acercarme. Vamos a mostrar ahí a todos nuestros móviles de los municipios. Ahí está, está mi nombre, ustedes lo pueden apreciar. Y aquí está lo que pago por derechos de alumbrado público. ¿Sale? Ahí está el DAP. Aquí está lo que estoy pagando por el DAP. La cantidad de, vuelvo a repetirla, de ciento, hay que ver si un pedazo está, de 103 pesos 24 centavos por concierto del DAP. Entonces. De ahí nos decían bien que un porcentaje lo paga la ciudadanía, pero otro porcentaje lo paga el municipio. El municipio. Ahora, otra cosa. Tengo entendido que de las administraciones pasadas creo que había un adeudo como entre 12 y 15. 15 millones de pesos. Yo tengo los archivos de la presidencia de la época de Jacobo, que me voy a dar el tiempo para buscarlos, a ver si en ese tiempo había en el balance de contable está ese adeudo registrado. Entonces, de que se debía este dinero y ya se ha acumulado, pues sí, es una realidad. Pero de que el gobierno federal también está presionando para que se pague a su totalidad, sabiendo que los municipios de la tarde no tienen. La verdad, se gastó mucho en la campaña también. Pues todos gastaron. Todos gastaron. El Morena aquí no. Aquí, aquí les presento. Anécdotas de mi Pénjamo. Muy buen libro. Un librito escrito por un servidor. Y aquí, en las anécdotas de mi Pénjamo, narramos por aquí una anécdota que viene muy a loco con este tema de la energía eléctrica. La anécdota se llama, De calzones a calzones. Dice, anécdota adaptada y perteneciente al dominio público. Por allá, por la mitad de los años 30 del siglo pasado, cuando, según mis abuelitos, los perros se amarraban con longaniza y no se la comían, gobernaba nuestro municipio, con el carácter de presidente municipal, un singular personaje de nombre, Maximino Villafaña. Hoy, hoy, hasta una calle de esta ciudad lleva su nombre, creo que es la que se ubica allá al lado oriente, del edificio de la Asociación de Procipitores. Tiempos aquellos en los que apenas la tenue modernidad empezaba a llegar a pueblitos pequeños, como era el caso del Pénjamo de entonces. Los recursos naturales, todavía en manos de las compañías extranjeras, que gracias a la concesión que tenían, hacían su agosto en nuestro país, como era el caso, entre otros, de la energía eléctrica, que muchos años después, fue rescatada por el presidente Adolfo López Mateos. En aquel tiempo, al igual que en nuestros días, los gobiernos municipales andaban en la vil calle por lo que corresponde a los fondos públicos, a grado tal que el gobierno de don Maximino Villafaña estaba todo endeudado con la compañía gringa que en aquellos tiempos, en aquellos años, regenteaba el suministro de la naciente energía eléctrica. Es decir, la presidencia municipal adeudaba a los hijos del tío Sal una fuerte cantidad por concepto de alumbrado público. Sumamente molesto, prepotente y altanero, el administrador del servicio eléctrico se encaró con el presidente Villafaña. Oiga, presidente, o me paga o le voy a cortar la luz de su pueblo, sentenció aquel tipo en torno por demás amenazante. Mire, espéreme, déjeme verlo siquiera hasta mañana, contestó el alcalde. Al día siguiente regresó al Palacio Municipal el mismo hombre y con su misma prepotencia y altanería volvió a interpelar al presidente municipal. Vengo a que me pague y si no, ya le dije, le voy a cortar el alumbrado público, así es que págueme en este mismo instante. Con toda la seguridad que nos proporciona el sabernos dueños del control de una situación, don Maximino Villafaña rápidamente le contestó. Mira, amigo, tú que me cortas la luz y yo que te mando a los policías a que te tumben todos tus postes, ya que los tienes plantados en la vía pública y, pues, resulta que la vía pública es propiedad del municipio. Y lo que es más, fíjate que te vamos a hacer cargos, ya que los postes están pegados a las casas y ya son muchos los robos que nos han venido a reportar. ¿Cómo la ves? Con la cola entre las patas, el administrador electricista se salió hasta despedirse de la presidencia y cabe señalar que su adeudo se tornó totalmente en incobrado. No más que en aquel tiempo... ¿Cuántos años hace? Vuelve otra vez la misma situación. Sí, no más que en aquel tiempo la Luz administraba una compañía extranjera y ahora, pues, la Luz administra el gobierno federal a través de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Pero, pero, yo siempre lo he dicho, las cuestiones de derechos, las cuestiones de leyes son hasta de sentido común. Si la Comisión Federal de Electricidad sigue teniendo sus postes en la calle, pues, deben de pagar un impuesto por estar utilizando la vía pública y es un impuesto que, pues, es municipal. Sí, porque todos los ciudadanos pagamos un agosto y todo el día por tener un terreno, una casa, un lugar, un negocio. Entonces, ¿por qué no van a pagar un impuesto también? Por un impuesto municipal por estar usufructuando la vía pública municipal. Como que ahí a las, a los diputados y senadores les hace falta legislar sobre este tema. Ahorita no está legislado, pero bien valdría la pena para que los municipios también fortalezcan su economía. Y si los municipios tienen la obligación de pagar el derecho de alumbrado público, pues, Comisión Federal de Electricidad, ¿por qué no va a tener la obligación de pagar por el uso del suelo que está utilizando en bienes propiedad del municipio? Aquí todo esto, toda la circunscripción de la cabecera municipal y de cada comunidad son propiedades municipales, no son federales. La calle que vemos aquí afuera no es federal, es municipal. así de sencillo. Bueno, para los toros del Jalal, los caballeros de allá mismo. Muy bien, pues, ahí está esta gran anécdota que nos... Ahí se la dejamos de traer al jefe de Andy Bermúdez para que haga revolución allá. Pues, gracias por compartirnos esta anécdota que está publicada en el libro. Anécdotas de mi Pénjamos. Anécdotas de mi Pénjamos, es que ahí lo tiene usted. Pero mire qué casualidad que viene a repetirse otra vez la misma historia, o me pagas o me pagas con esa condicionante la Comisión Federal de Electricidad. Se trató de negociar según lo hasta donde tenemos entendido por parte de la actual administración de aquí de Péntamo en cabeza del doctor Juan José García López con la Comisión Federal de Electricidad y allá fueron muy tajantes son me pagas todo el dinero y toda la deuda o no. Bueno, se pago lo que he consumido pues en la administración lo demás. ¿Cómo? Espera, no tengo dinero. No mandan todo, lo centralizan. La verdad es bien molesto, es bien molesto ver, y esto se da en cualquier ciudad del país, bien molesto ver los pinches postesotes con unos canesotes. Bueno, aquí está la prueba aquí afuera en el balcón aquí de suroeste de Guanajuato. Ahí están los pinches cables que no puedo ni acercarme viendo al balcón. So pena de quedarme electrocutado. Claro que sí. No, y ellos sí tienen derecho a usar todo lo que sea porque si usted va a solicitarles que le pongan las luces, tienes que comprar un poco del cable y de los dos fraccionamientos quieren que el cable vaya por abajo. Sí, evitarles las molestias ciudadanas, hombre, pero bueno, eso se nos mueve, pero los que ya tenemos tiempo, chingémosnos nosotros. Claro, pero saber qué se soluciona de esta situación y qué viene a hacer, porque la verdad si hay un adeudo ha venido corriendo, esta administración ha venido sufragando los gastos del alumbrado, pero ahora así es el gobierno federal como es el gobierno del Estado del gobierno municipal. La verdad es una cuestión política que no hay alumbrado en algunos lugares o aquí como la plaza Ana María Gallagher aquí del centro de esta ciudad de Pérez como Guanajuato. ¿No es más político que otra cosa, licenciada? Es político, claro que sí. Qué casualidad que a los alrededores sí hay energía. Pero también otra cosa hay, a ver, con la RAI parece que de una mañana se estaba manifestando que el gobierno federal está apretando tuercas por todos lados, está jalaboneando aquí y allá, pero quienes son principalmente perjudicados van a ser los ciudadanos. pues de eso se trata de que el ciudadano sea perjudicado y que el ciudadano esté molesto con el primer tarudo que tienen a la mano. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? El municipio. El municipio, el gobierno municipal y el servidor del gobierno del Estado. Tratan con esta situación de crear malestar en la ciudadanía en contra de las autoridades locales que son las más inmediatas. Y vean ustedes en redes sociales, todo el mundo, no, si es que el doctor Juan José ya se llevó todo ese dinero a la bolsa y luego se nació y dice uno muy chistoso plato, entonces ya se llevó todo ese dinero y pues el jardín de Ana María Gallaga a oscuras. Es obvio que va bien dirigida esa campaña del desprestigio en primer lugar hacia el gobierno municipal y en segundo hacia el gobierno municipal. Claro, pues esta polémica no está ahorita solamente si recordamos también hubo aquella aquella vez que el presidente el doctor Juan José José López dijo cuando vayas a mi rancho ya no te dan ganas, ¿te acuerdas? No, le dijo quien te cura pero ahora que vayas para el pueblo allá te vamos a hacer lo mismo fue cuando los gasearon a mí me cayó de pura cura esa expresión de los presidentes y los padres de opositores a Morena pero cuando llegó aquí ¿cómo reconoció el trabajo del doctor? ¿sabien? el mismo peje el mismo peje reconoció y felicitó al doctor Juan José García López por el trabajo que estaba realizando ¿y a cuántos les ha reconocido? ahí están las grabaciones ahí están las grabaciones ahí tenemos el video donde el peje así textualito felicita al presidente municipal de Pénjago por el trabajo que está haciendo eso fue cuando se abrió el cuartel de la Guardia Nacional por eso hoy me extraña que pues muchos muchos cuerpos de la nación critiquen tan duro el trabajo de Juan José García López entonces hay una antítesis ahí se están contradiciendo con su propio jefe máximo con el presidente de la república que por un lado señala que es estupendo el trabajo de Juan José Haciendo López y aquí los pueblos de la nación dicen todo lo contrario sale pues aquí la cosa es que la guerra va a continuar sí la guerra va a continuar pero pues aquí Morena ya se acabó yo no veo que haya una de hecho hace rato me encontraba con Rigo está bien contento yo creo que él por ahí le han salido ofertas de Rigo sí Morena pero es el regidor no abrigo el regidor no abrigo el regidor ahorita me lo encontré aquí en la calle él va a estar él va a seguir activo pues Morena pero le está teniendo propuestas en otro lado entonces no sé si va a estar aquí o en Buenamado por ahí o no yo vuelvo a reiterar Morena lo que necesita es darse unos bañones de pueblo Morena aquí en todo el estado de Guanajuato y especialmente aquí en Pécano necesitan darse unos baños de pueblo quitarse esa soberbia fija de la que se portan esa prepotencia ese ver así menos a los demás pues yo no sé de dónde sale eso si supuestamente ese partido es para el pueblo y del pueblo pues eso dice pero con el dicho al hecho hay mucho derecho hay un buen espacio para poder hacerlo no las situaciones aquí este pues el desgaste de estar en gobierno no no es fácil no es fácil ya no es la misma simpatía ya no es la misma popularidad ya no es la misma esperanza que generó cuando la campaña o en los primeros años en los primeros meses en los primeros meses de gobierno se ha caído ese encanto se acabó ya empezó en esa etapa en que la presidencia de la república empieza a sufrir el desencanto de los seguidores y los ya no tiene mal ya está haciendo ahora los periodistas si y es como una máxima se acabó ya el encanto de Andrés Manuel López Obrador es que yo lo que vi no es que en el primer momento cuando si jalonean pues el presupuesto hace muchas cosas para que los panistas ya no manotearan tanto ahí si todos como medios somos bien objetivos de ver cómo está la cosa pero ahora estamos viendo que supuestamente en ese afán de querer quedar bien ya están preguntando hasta los ciudadanos y eso es ya donde ya no se vale porque ahora si está más legítimo los reclamos que están haciendo los panistas que antes antes era porque no los dejaron manotear pero ahora porque están chinando a la gente realmente con esas acciones que no pero también hay una situación la cúpula panista incluyendo al gobierno del estado también son los hijos de su reverenda también tienen conformado un pequeñito grupo de poder un corto de poder como le llaman los especialistas así un importante un corto de poder que les impide ver más allá de sus narices que les impide ver que el pueblo también está asciado ya ya de esa forma de hacer gobierno de acción nacional en estos días a nivel estado pero allí el gobernador debe de ponerse bien las pilas y entender entender que acción nacional no es impotente debe de entender que acción nacional se debe sobre todo a sus principios y que uno de esos principios son precisamente el bienestar social pero pues ahí no más o menos que hay puro bienestar para ese selecto grupo de paristas que conforman la élite del poder del gobierno del Estado o sea que me acuerda mi hombre tan mal el picho como el colorado tan mal el picho como el colorado hay que decir las cosas como son y como están el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador puso toda la carne en el salón en el suroeste del país y de dónde es el grueso de los recursos económicos pues en el centro del país en una pequeña parte del norte pero ¿qué hizo? nos habló para el suroeste allá su estado y demás con las grandes obras pues que trae el señor allá y también vamos a ver pero son las expectativas que tal si no funciona pues ahí está lo del aeropuerto está la refinería que se está creando y algunas otras y el otro objetivo así bien centrado en el gobierno federal fue los programas sociales que llevan el nombre de bienestar bienestar para los que están ahí ¿no? para ellos sí porque los adultos mayores ya se acabó el encanto de los mil tantos pesos del aumento del doble quizá poco a poco y ya se legisló que va a quedar permanente ya cualquier persona mayor de 65 hoy lo va a poder tener ese programa el otro programa de los niños los jóvenes que no estoy en mi trabajo sí que construyeron el futuro el programa no ha funcionado ha sido obsoleto y como eso muchos podemos hablar las personas con discapacidad tampoco ha funcionado entonces estos programas ¿qué han dado? nada votos ellos querían coaptar y tener los votos a base de lágrimas y critican a los demás al del frente pues hacen lo mismo y más a ojos vistos estos programas sociales están encaminados a eso toda la cuadrilla que traen ahí de cuerpos de la nación y de correcaminos y que la vacuna y llevar tanta gente ¿por qué se necesita tanta administración? un papel y otro papel y identificación y que descarga la vacuna el certificado tan sencillo todas las documentaciones de una persona para aplicarte una vacuna antes lo vacunaban a uno contra la viruela la proclamenitis todo ibas al centro de salud te la aplicaban y no te daban ni cartilla todos nosotros nuestro apoyo no había tanta burocracia pues como ahora hay que llamarle las cosas como son y una disculpa para quien se ofenda porque hay muchos chaios también y son bravos son de lo que viste y se quejan no hay que decir las cosas reales no hay apoyo para quien es productor llámese de lo que usted me quiera decir ganadero porcicultor este pollero gallinero campesino grande o chico ahí no hay ningún apoyo todos los apoyos se acabaron ahí todo se centralizó llegando este gobierno de el manuelo sobrador que iba a haber independencia para los municipios fue peor quitó todos los recursos y todo se centralizó puso sus virreyes ahí con los secretarios en cada estado porque se suponía y se decía que en cada estado iba a haber un encargado de estos programas sociales que estamos mencionando si los pusieron y ya nada no ha permeado un profundo fracaso esta situación lo que si tenemos que decirlo la economía de todas cada una de las personas incluyendo el servidor y de todas las familias mexicanas está peor que hace tres años esa es una realidad muy palpable todo está la luz el gas y que el gas saque el gas bienestar y que era vas a sacar que hasta tequila bienestar y la cerveza bienestar y todo es bienestar pero no nos alcanza la lana su aumentito de 10 pesos o 20 pesos a lo del sueldo del empleo tampoco vino a funcionar ni a solucionar nada los índices de delincuencia están en las máximas las cuestiones de salud estamos en la peor crisis y el que se ha que ver que se iban a componer los hospitales y todo y ahí no hay lana ahí no había metido así que pues estamos ahora si que como el chinito nomás mirando no sabemos si el gobierno federal o gobierno del estado es quien le dan a todos pero los paganos siempre somos los ciudadanos esa es una realidad muy muy palpable o no alguien había dicho que por el manejo de los recursos federales y monetarios desde luego que a los delegados del bienestar se les iba a dar un poder tremendo pero son tan fuertes ustedes conocen al delegado aquí nunca se han parado nunca se han parado ya lleva tres años pero esos ya han de estar cobrando no han de estar pero ya vi pacudos en Michoacán se conocen pero por actos de corrupción de dineros para escuelas de dineros que se robaban de los mismos servidores de la nación puras cuestiones de este tipo han pedido 100 y no son tampoco santos de 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 nosotros porque se acaba de pasar con el diputado aquel violador con saúl ahí está un diputado de morena que está siendo juzgado por violar a menores de edad y a un padre de familia no 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 lo que sí es cierto es que hay gente ahí ahí alrededor que están como fanáticos es un fanatismo tal que no pueden ver que realmente no no está todo qué bueno que en estas elecciones se balanceó la gente no es tonta ellos piensan que la gente la población no 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 tonta se balanceó la situación que ahora ya no tenga pues Andrés Manuel todo lo que mande a la Cámara de Diputados se le apruebe y hay un soporte está más equilibrada la balanza ojalá que esto sirva para que no se vuelva una dictadura esta situación y ellos pongan y quiten a su antojo como pasó las pasadas elecciones aparte sabemos pues que aquí en el estado Morena se vendió hombre se vendieron todos los personas de Morena que podían haber tenido alguna participación importante hubo amarras políticos y se cayó todo se cayó todo aquí principalmente en Péngamo como se cayó toda la cosa el Che era una buena opción para 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 competir por su persona y por todo lo que ha venido haciendo el señor se dieron muchos tejes manejes muy puestos ahora con que cara van a venir los dirigentes ahora que de aquí al 2024 que vengan yo a la chingada yo no quiero nada con ellos porque sabemos que puertos se manejaron y la verdad no se vale eso es una burla para la gente que la gente pone sus esperanzas en que tengan un buen desempeño y salen con esas marronadas pues no ahora hay que pero también se politizó de tal manera por decir que aquí en la región pues hay presidentes municipales de todos los partidos del PS de redes sociales progresistas del Verde de las alianzas PAN-PRD PRI PAN PRI-PRD de Morena hasta independientes ganaron la ciudadanía y ya despertó de Movimiento Ciudadano en Jalisco pues le decían que el gobernador no sirve y arrasó todo el estado entonces Morena no apareció allá pues también bueno por lo menos aquí vimos que algunos partidos tenían buena voluntad y eran buenas personas los que encabezan aquí y la gente ya se está fijando en los candidatos y quiénes son quienes los arropan y qué ofrecen qué dicen no tanto en otras cuestiones en otras cosas vivimos aquí hay que decir las cuestiones del partido verde como como estaban aquí bien tensas pues y en contra de los medios de comunicación de la misma ciudadanía con mentiras con lágrimas con compra de votos hay que decirlo estamos ya hablamos de PAN hablamos de Morena ahora hay que decirlo todos los partidos se dan entonces la gente ya está observando quién de verdad tiene esa vocación de servicio hacia la ciudadanía porque todos son igual por eso llega el que compra los votos y le dice pues ahí te vas cuántos son en tu casa somos cinco de cómo de quinientos dos mil quinientos entonces nunca le puede agarrar nada el que vaya a ganar pues échalos hombre esa es la presión la gente ya se puso bien y está diciendo ¿por quién vas a votar? porque me lo pagues mejor y ahí ahí están pues los actos de corrupción no está bien que se hagan ese tipo de actos no lo estamos hablando pero existe ¿por qué? por tanta mentira porque todos los partidos pues se dan hay que decirlo todos pero los que yo también creo que son de lo peor son los del día que tenemos aquí en el estado no es una porquería realmente al tipo este que está de de ¿qué pasó con Domingo? ¿cómo fue? la misma ah, pero muy acá fue también pues que el partido también trae unas trazas que lo dijo el diputado el candidato al diputado el profesor Zamora ay, que chinga el diputado que el dirigente nacional está grabado aquí y lo pasamos en una emisión de élite que vas a trabajar así de escuchar así de escuchar al profesor Zamora así de una denuncia tremenda y fue aquí en Polémica al otro lado del puente hay que comprar el material para seguir la declaración ahí está no se exime ninguno todos los partidos es la misma es que es una burla que utilizan a la gente para ellos obtener un puesto político por tres años y realmente no les importa de la ciudadanía que es el caso principalmente también con el verde ellos saben que nada más necesitan ahí dos o tres changos que marina dos o tres personas para alcanzar todavía su registro y seguir viviendo del erario público pues no y el verde tiene antecedentes nefastos no el partido se le marcó varias veces y les dijo tus porquerías que están haciendo en Pénjamo no se vale y el tipo le valió mal pero qué pasó con el verde tiene antecedentes nefastos ahí está con su fundador con el papá del niño el ex gobernador de Tamaripas papá del niño verde el papá del niño verde y tiene antecedentes pésimos y muy avanzables qué hacen por la se supone que es el partido verde ecologista de México qué hacen por la ecología promover el agave promover las bebidas alcohólicas y los estupepacientes y da pena circular por la federal 1110 y voltear a los lados se acabaron aquellos cosechones de maíz de garbanzo de sordo no hay tan carísimo pero no hay que morderle al agave no hay que morderle al agave no hay que morderle al agave por razón de más hay que coserlo para poder sacar las borras si este pedacito de tierra se destinaba a la siembra del maíz y ahora hay agave ya no va a haber maíz solo hay que morderle al agave esta es para mí esta botanita a los que le dieron el tío Juan ¿quién trajo el lotes? Maribel me dio sí, pues sabroso el lotes aquí en la salida luego luego aquí en la salida a Irapata ahí abajito del puente paso a desnivel y ese hombre le han ofrecido por ahí cantidades para que los rente para la siembra de agave ya está secado dijo no señor yo soy hombre de campo y a mí me gustan mis cultivos tradicionales así me vaya de la chicada pero aquí el maíz el sorbo el trigo siempre van a sembrar sin impresión y ahorita de lo que mencionó licenciado ¿por qué nos va al agricultor al campesino ¿por qué le va a la cargada? porque los insumos no bajaron se hizo la promesa de que se iba a bajar el fertilizante llegando que se iba a activar y fue una de las promesas de campaña que traía Andrés Manuel López Obrador dentro de sus 50 propuestas no ha bajado se sigue trayendo del extranjero todo el fertilizante ahorita estaba a más de 11 mil pesos la tonelada de urea pues así todas las demás carísimas carísimas en materia de agricultura carísimos por los suelos aquí en el negocio sacan ahí los gastos todos los amigos campesinos y si se caen las torpetas que cayeron hoy pues se acabó se acabó el corrido se menciona y se dicen pues tocando otro tema también muy muy importante Luis licenciado con respecto a a los tránsitos municipales la gente nos está diciendo que están pero bien bravos que siguen haciendo de las suyas y tenemos que decirlo a lo mejor los separamos los fascinamos pero la gente está oigan y digan de los tránsitos y por favor porque ya no se aguantan lo que es en la colonia santana y aquí en la cabecera municipal le pegamos no se usted como le vaya a ir pero a ti que tal Luis porque a mi si hay un panorama que comentemos que le digamos que si era un compromiso y aquí lo estamos poniendo sobre la mesa adelante por ejemplo de la policía ya no se dice nada ya tratan con más respeto a la gente de los tránsitos que cabrones están orientados como saben que ya se va el doctor ya se va a la administración para el señor la gente con los tránsitos a ti tú me derraba para que no pase a mayores porque si pero que que es lo que motiva que un tránsito pare a un ciudadano y lo fastidie que es lo que motiva acá que a veces no es no plantean bien el motivo de la detención o no manejan la situación más adecuada para la situación por ejemplo me pasaron un video donde donde el joven este reconoce que se trae el celular que se iba hablando por teléfono y que se le infraccione como tal porque sabe que comete el dedito pero le achaca que iba tomado y le hacen el alcoholímetro y salen ceros entonces dice es que no me están aplicando la ley adecuadamente y se ve como un lejo de que lo que quieren se está chingando y a ver que le buscan a ver por donde y si no mete usted la mano en la bolsa así como la metió para sacar un billetito la multa va al doble del 30 yo siempre lo he dicho verdad se debe de gobernar se debe de gobernar con firmeza pero también con cierta tolerancia pero mi postura era siguiente pero también nosotros como ciudadanos somos cabrones hoy me tocó precisamente fíjense hoy me tocó voy circulando sobre la calle manuel doblado adelante de mi va otra camionetita pequeña al bajar hacia zaragoza es uno y uno entonces la camionetita que va delante de mi en forma correcta da la vuelta despacito pero de repente así por la derecha un paso lingo de todas y nada más en una moto y se va en cuanto me toca el pase él ya estaba acá casi en la esquina de la calle al dama imagínense la velocidad que llevaba un full armo de esos a ver mi chingón padre pues que trae cual es la brisa pero esos son los que no agarran pues desafortunadamente fíjense que traen placas de fuera o que no traigas alguna placa algún foco alguna situación y con esa y así como ese ejemplo son muchísimos por qué porque a lo mejor han sido también demasiado tolerantes o demasiado omisos en ver quién comete las infracciones pero aquí hace falta más mano dura en materia de circulación y hay es que si hay forma de que estén chingando pero con las de la ley que a los que sí cometan las infracciones como tal pues vamos a los que no aquí en las noches aquí en Pénjamo sobre todo lo que es hoy jueves mañana viernes sábado y domingo por qué no voy a poner aquí en el centro unos medidores de velocidades que toman apuntito no se aguantan las multas imagínate las infracciones que van a estar a la orden de mira a mí mi hermano nos agarró mi chico con el velocito abierto así y pega la multa y la verdad se ha dicho y yo lo reconozco yo comento esa esa faltota seguido voy conduciendo y ahora es río pues ¿qué se siente rápido y furioso que aquí todo el centro en la madrugada? pues una situación si hay que poner en la mesa y decirlo primero falta educación vial en toda la población en toda la ciudadanía en todo el municipio que se diga cuáles son las reglas que se establezcan cuáles son las multas cómo debes de caer a todos los motociclistas pues si van y sacan sus placas cuando sacas tus placas te doy tu folleto mira estos son los delitos que cometes aquí están las multas si te pasas un alto pues mil quinientos si te pasas esto tanto automovilistas transportistas a todos los taxistas y los minibuseros se creen de las realidades y los trastes los trastes que hacen calladitos para que la gente no sepa quién tiene que llevar primero el Pablo y el mando pues el peatón o sea que hay más pues personas que no tienen un vehículo hay más personas que caminan o que se usa el transporte público otro tipo de transporte que quienes tenemos un vehículo y que es lo que se hace primero pues apoyar el que tiene el vehículo los estacionamientos las calles el carro se pasan por encima de los pies a personas de cualquier edad no solamente a nosotros que hay que hacer pues esa educación vial que hace tanta falta no solamente aquí en el municipio de Pénkamo en todos los municipios en la ciudad también no se diga allá allá primero va el automovilista ese sí le hacen todo y las grandes ciudades yo alabo por decir Tomalá Jalisco que la materia principal todo lo que viene siendo pues toda esta calle degollado toda la calle degollado es para el peatón para que disfrute que tiene sus bancas que transiten ciclistas o las cuestiones de patinaje hay su vista también y los de los vehículos solamente en un carril en un solo sentido y a baja velocidad con sus topes y sus semáforos yo eso sí alabo que se haga esa situación de educación vial pero también hay que decir lo otro los tráns pues ya va de amigos hombre si los policías se corrigieron con el nuevo director el cambio fue muy acertado la verdad cómo había de quejas en esa corporación bueno tuvieron que hacer los policías este estar en contra del titular para que se le sustituyera también desde el tránsito municipal ahí encargamos al licenciado Juan Gregorio Mendoza esa situación que ponga mucha atención la ciudadanía está muy molesta nuestros usuarios ahí están todos los días quejándose de las arbitrariedades que hacen porque ya tienen la ruralista el doctor el alcoholímetro y todo para molestar a los fíjese que en campaña en dos o tres ocasiones la propia ciudadanía se lo reiteraba y ponían en conocimiento al entonces candidato al licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores de esta situación él en respuesta comentaba que si en ese tiempo el voto lo favorecía iba a poner una solución a esa situación y pues caray si es y no es un reto licenciado Omar Gregorio no es un reto es fácil habiendo voluntad en corregir todo este tipo de situaciones aplicando exactamente bien el principio de autoridad lo soluciona así con la mano en la cintura no es una cuestión que sea que se requiere lo primero lo que manifestaba el maestro educación que la ciudadanía asume el reto el compromiso que tiene de ser respetuoso del reglamento de tránsito conocerlo y ser respetuoso segundo pues también aumentarles el salario a los tránsitos que no ganan igual que los no profe no un tránsito aquí anda ganando como 6 mil pesos al menos 6 mil pesos 6 mil 18 nos dijo el alcalde ya anda el más el policía no el policía anda como bueno el policía creo que sí 18 mil lo dijo José Martínez Felipe aquí mismo en este programa pues el tránsito anda como el 7 mil pesos ni siquiera el 50 por ciento no por eso anda pues eso es una invitación a veces a pues alejate ya te casas dije a verte tenemos un saludo desde California a ver a ver José B. Castillo dice saludos desde Longo California espero que estén muy bien todos soy originario de Magallanes municipio de Pénjamo y una pregunta ¿ya abrieron el jardín de Pénjamo? ya 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 pero no tiene luz los de Moreno nos cortaron las no hay luz así que 20 de día pero no podemos disfrutar desde la mañana no pero en la noche se puede pero si está bien lo único que está en penumbre la zona del kiosco pero en toda la lateral perfectamente iluminado además el templo está muy bonito bueno hasta sirve que está en la penumbra del jardín porque el templo se ve hermosis claro que sí un saludo muy cordial a toda la gente que nos está viendo y que nos siguen allá del otro lado de nuestras fronteras nuestro reconocimiento para toda esa labor y ese trabajo que hacen gracias por seguirnos por sus comentarios les enviamos todo nuestro saludo y nuestro respeto para ustedes no lo hizo a ver que está pasando en Santana porque por ahí está el tema de Ramiro Zaragoza a mi me cae muy bien y a veces coinciden algunos reclamos que hace de ciertas situaciones pero se habla que hay mucho pedo allá en Santana porque con el tema de los quien va a ser delegado que el ama muy fuerte el que quiere esa posición siempre quería un saludo allá a la familia Zaragoza a Ramiro a Hugo a los demás a Don Pancho a todos los Zaragoza mientras han estado ellos con esa ese objetivo y esa adopción son gente de Batalla de estar a cargo de la delegación de Santana no están eliminados pero hay que ser también realistas que ellos son del partido opositor aquí en Turco que fue el licenciado Coyo Mendoza que es el el próximo presidente el presidente electo ya entonces el presidente electo tiene la facultad de designar a quien a quien va a oponer pues a un panista a alguien de su equipo que se desentera confianza para manejar una delegación como Santana que no es cualquier cosa de ahí no sin temor de equivocarme casi está a la par con la cabecera municipal en cuanto a cuestión de ingresos para lo que es el municipio la federación o sea hay que hay que verlo de esa manera no creo que él tenga la expectativa sí siempre siempre habido de parte de los Zaragoza pero que estén posibilidades no ya lo hemos comentado en el anterior de que pues están en otras personas que están muy cercanas ahí a Coyo Mendoza pues están tiradores están como 150 pero el caso es que sí afecta eso muy fuerte el tema político por ejemplo si nosotros quisiéramos lanzarnos un puesto público después ya los políticos ya no nos ven igual de vernos como neutros sí afecta como neutros y en el caso de él fue candidato a diputado local por Morena entonces no va a ser bien visto por el alcalde de acciones para elegir para la legitimidad de ser delegado pero estamos en el tema a ver quién queda delegado en Santana sí está bien pero no yo no le veo posibilidades ahí nuevamente le saluda ya a nuestros amigos de la familia de Zaragoza pero no no lo creo incluso pues ahí en la diputación pues aquí en el menos con nosotros nos quedó de ver porque no hubo información de parte de Ramiro y estamos en toda disposición de apoyar la presentación no está ahí y jamás jamás es el de posibilidades de la misma pues este es lo más rescatable que tiene la otra Morena porque de ahí es más todo lo demás no no permea nada de hecho si siguen así yo creo que el pleno de Nación Nacional para el 2024 va a ser quien va a ser candidato de ellos o sigo yo hace un buen papel se reeligen pero que va a haber el rival fuerte de Morena para el 24 hasta ahora no se ve nada no, vamos a ver a ver que falta falta tema si a veces un buen líder puede surgir un año antes pero pues volvemos al mismo tema a la misma coyuntura que Morena no tiene estructura hasta la fecha y sin estructura pues no hay nada no hay nada y esto viene siendo desde el nivel nacional desde la cabecera no hay nada se ve porque crees que tienen el print entre ellos hay Ricardo Monreal con Claudio Cháenz con Marcelo Ebrard traen el print a ver quién es el sucesor de 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 los tres cambios me agrada a él y ninguno no hay por dónde Noroña está peor pero mira aquí te ha pues todavía le voy más a Roñona que a Noroña vamos a ponerle un boleto a Roñona le voy más a Roñona que ni a los otros crees el Roñona por lo menos es simpaticón pesado pero es simpaticón los otros que están así muy atufados y bueno me cae que hasta parecen panistas de vida pero también como alma al carácter si no es tu pliento que muy pleno y pleno pero los dos son alguien que agarramos rama y ya están como chamos allá y ya están por calditos no plientos ni en el maíz son buenos en fin fíjense que analizamos bien el tema de Santana Paco Paco desde hace muchos 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 años como dicen en los cuentos o fábulas se ha corrido esa leyenda de que Santana Paco es la caja chica del gobierno municipal de Penham pero pero valdría la pena Luis Raúl maestro investigar de una manera bien 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 metódica pero sobre todo bien sustentable y realista que tan cierto es que es la caja chica porque en aquellos años decían que era por los ingresos del puente de cuota federal que las participaciones que mandaba el gobierno federal por el puente de cuota pues que eran enormes y que de esos dineros pues Santana no alcanzaba nada fuera de ahí pues de qué más es el ingreso de Santana pudiéramos decir prediar de todo el comercio todo el comercio desde iniciando el puente de cabalos de cabalos de todos los puentes de la avenida padre del árbol hasta la salida acá a mano de toblado todo es comercio no me ven un espacio sin que no sea comercio y el comercio paga licencias paga otras cosas también hay que decirlo es el giro los giros de venta de alcohol también son muchísimos porque aquí abundan porque todos cuando se vendimita acá se abrijan el puente y ahí compra a ver pensión en el nombre de un negocio ahí es Santana el que el que sea pues Nutres qué le parece Nutres una empresa que se dedica prácticamente a la transformación de productos agropecuarios para cuánto le gusta que le pague Nutres al gobierno municipal y por qué concepto hay muchos conceptos de transporte de comercio ahí de venta de sus insumos de todos los empleados no sé que tienen porque tienen pero eso no está eso no está regulado como un pago al municipio ¿cuáles son los pagos? el agua el agua el agua potable si el agua potable de ir Santana se paga pero el agua potable está igual que aquí en Péjano requiere del pago de mantenimiento de pozos requiere del pago de energía eléctrica requiere del pago de ¿cómo se llama? de empleados todo lo que es el sistema operador y que en sí pues casi viene saliendo tablas ¿cuál es la fuente principal de ingresos de cada gobierno municipal es el impuesto predial y el impuesto predial hay que recordarlo se da en los dos primeros meses del año y después los otros dos o sea no quiero decir con esto verdad que no haya ingresos si lo hay pero no hay las cantidades fabulosas que han pretendido en este año en estos dos años 20 y 21 que no había las fiestas patronales se sintió porque en la fiesta patronal toda la la vendida cuando el doblado y parte de la carretera estaban llenísimos de de vendida y cada pedacito cada metro lo vendían y siempre vendían y tenemos el dato y los pueblos también aportaban un discutible que hacían eso pero fíjese por evento la tiendita la dulcería que está ahí sobre el bulevar cuánto le gusta que le pague al gobierno municipal se refiere a la dulcería de los santos la dulcería de los santos cuánto le gusta para qué imagínense si tiene tres mil metros cuadrados solamente en uno de los espacios de una de las bodegas eso es de prediar de prediar por eso tres mil metros no sé en qué cantidad se pague en satana la verdad la mentiría si le digo vamos a poner un precio si prediar pero por concepto del ejercicio del comercio la venta de dulces cuánto le pagan al municipio ni un cinco es que de forma omisa y errónea en todo lo que es el municipio de Pénjamo no se paga licencia de funcionamiento anual yo una ocasión cuando tuve a mi cargo el consejo de comercio y servicios de Pénjamo planteábamos estaba Marcelino el jefe Marcelino y le planteábamos la necesidad de que mis afiliados querían sacar su licencia de funcionamiento porque a veces se las requerían para un tránsito ¿saben qué me dijo Marcelino? dijo Pancho está contemplado en la ley si es cierto pero yo no vengo a poder con más impuestos que no han estado establecidos a mi gente y jamás nadie ha aplicado la licencia de funcionamiento entonces el predial no no abunda no aporta o sea el predial es otra cosa pero si abona ya importa claro que sí los ingresos del municipio de Pénjamo tan así que es el municipio el que nos cobra paga más los tianguistas que se ponen los martes y los tradicionales tianguis de los martes porque ahí llegan con los boletitos por metro cuadrado sí sí definitivamente está toda la avenida cuatro milpas ahí llena definitivamente de puestos y todas las otras calles de Gapuato yo le digo yo aquí del despacho yo un peso no se lo pago al municipio ¿por qué? porque el ejercicio de mi actividad no está contemplado en los servicios por los oye pero que acá en el centro que 100 mil pesos por un impuesto es lo que se paga por un espacio están diciendo en los comentarios ¿a quién se le paga? a mercados no es cierto por el mercado no puede ni siquiera ni siquiera decirle aquí este espacio te cuesta tanto los que se encargan pues que eso es lo que costaba no ahora sí que yo de particular a particular a lo mejor hasta más oye Luis Raúl fíjate ya tengo este pedacito yo ya me voy a retirar si te interesa te lo voy a inventar pero ¿qué es el negocio entre particulares? entre particulares si yo te vendo mi carne seria no vas a dar tanto por la clientela como yo tengo ahí por mis enseres pero el espacio sigue siendo del mercado municipal es más inclusive tiene un poder hacer ese tipo de transacciones que la gente lo hace de hecho por debajo yo ahorita me dio risa que eran de las empreras porque usted sacó la nota de que los peces de donde se estaban muriendo salieron así todos los peces ay para abajo de abajo para abajo pero el municipio nos quiere ver acá estúpidos dicen sacar una nota que dice que los peces se murieron por falta de oxígeno ya lo sé bolí pero es por falta de oxígeno de la contaminación de las plantas que la gente dice es como si a mí me ahorcan y dicen yo me morí por falta de oxígeno bueno ahí hay que ver hay que analizarlo pero si algo tiene que ver ahí con los hechos que tiran las empresas y las plantas pero ya la autoridad tiene que poner pues la determinación y y cartas los dichosos cocodrilos que dicen que andan en la presa de Tacubaya más que allá no están las empresas pues allá no están las empresas no va a ser si no ya hubiera salido el fichi cocodrilo ahí con los patitos para ir bueno la verdad que disfrutamos estar en este programa cada semana muchísimo se nos agotó el tiempo la nota de la de 8 del la que estoy para decirnos a ver de la asociación ah si pues comentarles amigas amigos ya a partir del día de hoy estamos integrados conjuntamente con otros nueve compañeros a una asociación civil no les digo ahorita el nombre pero ya al editar este video ahí va a aparecer ya el nombre de la asociación civil muchas felicidades a todos cada uno de los integrantes así es enhorabuena para que esto sea para bien para mejorar y llevarles a ustedes la información como es como siempre lo hemos hecho con la actividad con la actividad y con la gran voluntad que tenemos de mantenerlo bien informados bien informados nos despedimos pues que no se pierda el próximo programa y pues va a cambiar mucho las cosas a raíz de esta asociación claro que sí y un saludo a todos nuestros compañeros medios que de verdad estamos en bueno la mayoría estamos unidos como gremio y pues se va a ver en esta asociación que las cosas van a cambiar muchísimo sobre todo pues es por el bienestar por el bienestar primeramente bienestar y seguridad primeramente de todos y cada uno de los que conformamos esta asociación civil que está constituida de conformidad a las leyes vigentes pues pienso que manejándolo pues como siempre lo hemos hecho con ese compañerismo con esa fraternidad que pues siempre hemos desplegado va a funcionar del todo sobre todo para beneficio de nuestro auditorio porque ello nos va a permitir ofrecerles un mejor servicio una mejor cobertura y desde luego una mejor información así las cosas pues no nos cuesta más que agradecerle el favor de su atención nos despedimos a nombre del licenciado Francisco Camarillo del surreste de Guanajuato de Luisa Aguilera chino de FENCO te mandamos saludos Lloris Pichado Rizzo saludos Memo y te mandamos saludos J.E. Rodríguez Vásquez saludos al maestro Memo saludos al licenciado Camarillo ambos caballeros de la información muchísimas gracias muy amables pues no se pierda nuestra próxima emisión nos vemos que darles las gracias gracias por estar pendiente de este espacio de la población saludos al maestro saludos al maestro saludos al maestro